En la red que a mí me gustó mucho. También la semana pasada, cuando hablábamos de los pasos diarios que tenían que dar y que yo me enfadaba mucho porque decía que estábamos hablando de que había costado mucho conseguir que la gente entendiese que había que dar 10.000 pasos y ahora que teníamos, por ejemplo, los wearables que nos estaban marcando los pasos, que decir que más de 10.000 pasos no iba a generar beneficios sobre la salud, pues oye, pues que era un problema, ¿no? Y en esa entrevista se hacía referencia a dos compañeros, Enrique Artero y Fran Ortega, que están en cada grupo, uno en Almería y otro en Granada, pues estaban en la red, ¿no? Y Fran hizo una charla sobre las guías mundiales de salud sobre actividad física y sedentarismo, las que dio la Organización Mundial de la Salud. Y claro, la verdad es que escuchándole, yo dije, jo, pues en el fondo tiene razón cuando está contando esto. Cuando se hacen unas guías de salud pública mundiales, realmente, pues lo que haces es que estudias toda la evidencia que hay y tomas decisiones, pero tienen que ser muy generales para todo el mundo. Luego ya hay que individualizar. Por eso muchas veces el tema de los pasos, si por ejemplo vosotros tenéis una persona de 70 años, pues hay estudios con personas de 70 años que decían, oye, mira, a partir de 4.500 pasos puede ser beneficioso para su salud. Entre 4.500 en adelante hasta 7.000. En una población general, pues hablaban de 7.000 a 12.000 pasos. Y que tienen que ser recomendaciones generales. Pero lo que yo le decía es que, perfecto, que eso tiene toda razón, luego hay que individualizar. Pero que cuando se manda el mensaje de la comunicación sobre que no hay más beneficios, pues eso es lo que a mí me chocaba. Pero yo llegué a entender que, claro, que cuando estamos hablando de guías internacionales, o en este caso guías mundiales, como va a la población, y sobre todo va a una población más desfavorecida, pues tienes que tener mucho cuidado con cada cosa que dices, y sobre todo tienes que poner una pauta general. Y a partir de esa pauta general, pues oye, pues mira, entre 7.500 y 12.000 pasos está bien. Vale, pues mira, vamos a dejarlo ahí. Ya lo sabéis, los que estáis escuchando ya tenéis una franja, no os agobiéis si no lleguéis a los 10.000 pasos. Y de hecho, yo ya decía, yo mi experiencia con personas con obesidad o con un exceso de peso muy elevado, pues es que llegan y andan un promedio de 2.500 pasos aproximadamente, ¿vale? Eso es poquito, pero claro, es poquito para su contexto. Entonces, lo que intentamos muchas veces es ir aumentando entre un 2 y un 5% los pasos, que suelen ser entre 300 pasos a unos 500 pasos a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas andando 2.500 pasos, pues la semana siguiente tienes que andar 2.700, 3.000, a la semana siguiente 3.300, 3.500, a la semana siguiente 3.500, 3.700, y vas aumentando. Mientras tanto, vas haciendo un trabajo transversal que tiene que ser de fuerza. ¿Por qué? Porque el trabajo de fuerza es el que va a ayudarte a que tú te puedas mover con mayor facilidad. Es decir, cuando tú tienes que movilizar 130 kilos, pues a veces no es fácil. Entonces, tienes que tener la fuerza suficiente como para poder hacerla. Tienes que tener fuerza a nivel físico y fuerza a nivel mental de tomar la decisión de querer empezar a moverse sabiendo que cuesta, ¿de acuerdo? O sea, que están las dos, ¿vale? Bien, y entonces, bueno, pues fijaros que no solo en este congreso, sino que si, por ejemplo, yo en la semana, esta semana no, la semana siguiente, me voy a León también, ¿vale? Y fíjate que en León, vamos a hablar, yo voy a hacer este, el taller de ejercicio, el coaching muscular, que ahora os cuento, que menudo jaleo también con mucha gente. Pues que trata del coaching muscular, que hay que inventarse nombres. Y digo, pero sí, esto pasó al principio, ¿vale? Ya no, porque los dos o tres, la verdad es que fueron dos o tres personas. Y además, como yo con esas dos o tres, primero, yo muchas veces con la gente que escribe de esas maneras, o sea, la ignoro totalmente. Porque además, como internet va tan rápido, pues eso es que se queda en el olvido, ¿vale? Si hay alguno que me consigue de alguna manera, intento que no, pero si hay alguno que me consigue generar un ese que me enfada, le digo, macho. Si aquí lo que está costando, normalmente suelen ser chicos, ¿vale? Desgraciadamente, no sé muy bien por qué, que mentalmente tendrán más problemas, o no tengo ningún, no lo sé. Porque a mí escribir de esa manera me parece que es un problema, pues posiblemente psicológico, ¿no? De decir, ¿qué te pasa? ¿Qué frustraciones tienes como para tener que gastar tu tiempo en escribirme para decirme, pues, tonterías, ¿sabes? Porque además son muy desagradables, ¿no? Perdón. Entonces, esto se puso, y se puso un poco para llamar también la atención. Entonces, a mí me dijeron, cuando yo lo puse en las redes, ¿pero quieres que lo cambiemos? Y dije, no, 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 o sea, por tres capullos no vamos a cambiar el nombre que habéis elegido, que yo me adapto perfectamente. Y además, me mola mucho, porque yo lo que hago es, digo, ah, vale, tengo esto, ¿cómo podría yo llevar esto del coaching? Que en el fondo, si hay coaching nutricional, coaching para empresas, coaching tal. Yo no soy el que más me gusta. En el curso, en el curso que yo hago con Santos Solano, pusimos planificación del entrenamiento y coaching para personas con obesidad. Y pusimos coaching porque cuando poníamos psicología la gente no le gustaba y entonces tuvimos que cambiar la maldita palabra por eso. Pero Santos es psicólogo, habla de psicología y ya está. Pues esto es lo mismo. Esto vamos a llegar y lo importante es que dentro del sector médico, sobre todo de la parte de endocrinología, vamos a estar hablando del entrenamiento. Pero además es que va a haber muchas cosas del entrenamiento. De hecho, la clausura la va a dar Felipe Isidro, un compañero, para mí uno de mis maestros o referencias, y va a hablar también del ejercicio como un fármaco. Por lo tanto, estar en un congreso de médicos donde estén dándole tanta importancia a la parte muscular, pues oye, yo creo que es una cosa para halagar. O sea, que las cosas se están cambiando, que al final, cuando vosotros os pongáis malos, si el médico tiene la capacidad de entender que el ejercicio va a ser bueno para vosotros, os va a mandar ejercicio, os va a prescribir ejercicio. No porque la gente dirá, jo, pero ahora encima de esto me manda a estar. Claro, pero si es que no hay mejor medicina que el poder moverse. Lo que pasa es que no lo entendemos. Y entonces, como no lo entendemos, pues tenemos que seguir trabajando, haciendo las cosas bien, trabajando en equipo, médico, entrenador, nutricionista, fisioterapias, enfermeros y demás, ¿no? Para entender qué beneficios y qué riesgos puede tener el entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí, bueno, habéis visto, pues este es el que voy a dar yo. Pues eso, es una parte que yo creo que es súper interesante y que al final va a estar muy divertido porque vamos a intentar ver cómo el coaching es todo este tema de comunicación, de ir sacando cosas, de ir rascando para ver qué piense el resto sobre qué solución podría darle, ¿no? Pues vamos a hacer cosas prácticas, vamos a intentar que la gente, yo creo que desde un disfrute, que nos vamos a intentar mover y nos vamos a intentar disfrutar un poco, que aprendamos también por qué hacemos eso, qué pruebas de valoración podemos hacer en un momento para saber cómo está el músculo, para luego determinar si necesita entrenamiento o no necesita entrenamiento. Y yo creo que, aunque el sitio que ya lo he visto va a ser un poco complicado a la hora de poder hacerlo con todo el mundo, vamos a intentarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que conseguir. Que estos médicos que están interesados por el ejercicio, pues oye, que se vayan más motivados para prescribir ese ejercicio y que nosotros, bueno, pues estemos a su lado si tienen la necesidad de que nosotros dispensemos ese ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser una parte importante. Bueno, pues yo creo que va a ser una parte importante. Bueno, pues yo creo que va a ser una parte importante. Bueno, pues yo creo que va a ser una parte importante. Gracias.